Después le explico, Nelly. Ahora quiero saber cómo están las mellis. Las niñitas están súper bien, Fernandita. Sí, pero están preguntando cuándo va a volver. Dígales que la mamá va a volver muy luego, ¿ya? Yo pedí el día libre en el jardín, así que voy a estar temprano en la casa. Sí, no se preocupe. Yo les digo. Déjeme eso. Fernanda, ¿dónde te metiste? Perdona, salí de la pieza y, bueno, te vi. Tal vez tú quieras algo. No, no. Es que se me acabó la batería del celular y tuve que llamar de tu teléfono a mi casa. ¿No importa? No, no hay ningún problema, pero ¿está todo bien? Bueno, si querés te paso una toalla y, bueno, te duchas. Después tomamos desayuno. No, ganso, no te preocupes. Yo voy a tomar mis cosas y me voy volando. ¡Ya! ¡Uy, Esteban! ¡Uy, la carita! Déjame entrar. ¡Ay, que estamos educados! A la otra vez, permiso. Si yo hubiera estado con alguien, ¿qué hubiera pasado? A ver. ¿Con Raimundo, por ejemplo? ¡Qué simpático! Perdón, ¿se te perdió algo a ti? ¿Dónde está? ¿Dónde está quién? Sé que no estoy para estar jugando a la escondida. ¿Dónde está? ¿Se fue a trabajar? ¿De qué estoy hablando? A ti la estadía en la cárcel te cagó la cabeza, parece. ¿Sabes qué? Estoy en serio, ¿no? No, afroca, era Fernanda, no volvía en la casa. Señora Maite Contreras, mamá de Vicente Contreras, ¿cierto? Señorita. Ah, señorita, está bien. Por favor, me tiene que firmar acá, ¿ya? Ya. A ver, acá está. Aquí, por favor. No, 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 pero no, es que esta no es mi cuenta. A ver. No, esto está correcto. Son 3.163.000 pesos. Lo que pasa es que su plan no cubre el 100% de hospitalización acá en urgencias, ni tampoco lo que es medicamento. Pero esto está correcto. ¿Usted va a pagar en cheque o tarjeta de crédito? ¿En cheque? ¿Puede ser 3 cheques a 30 días al primero? No, tiene que ser máximo una semana. Renata, tú eres su amiga y seguramente le estáis tapando algo, así que dime, por favor, ¿dónde está? O sea, no tengo idea, Esteban, pero perdóname. Después del numerito que te mandaste con los japoneses, lo mínimo que te merecí es eso. Ay, qué lata, no estoy para sermones, gracias. Ah, lo siento mucho, pero me voy a tener que escuchar. Pero resulta que la Fernanda se la ha juzgado 100% por ti. Tiene la casa estupenda, la niñita está bien. Siempre te está esperando en la casa cuando vos llegáis cansado la pega. ¿Y vos cómo la tratás? Como un trapo. Bueno, ese es problema mío con ella. No, ¿dónde está? No pasó la noche acá, ¿dónde pasó la...? No, no sé, no sé. Llama, no sé, a la Meme, a Raimundo. No, si yo no llamé, nadie sabe nada de nada. Dime, eh... ¿Ella no ha hablado nada contigo o no te ha contado nada? ¿Qué me tenía que contar? Usted no sabe, porque... ¿Qué está saliendo con otro? La feña, saliendo con otro aún, por favor, este día, qué ridículo. ¿Sabés qué pasa? Que yo creo que la Fernanda me está cagando. Bienvenidos a este programa de reflexión. Los consejos de Doña Pepa para la mujer perfecta. Hoy nos vamos a abocar a un tema que tiene alta incidencia en nuestra sociedad actual. La infidelidad. La nuestra, por supuesto. La infidelidad femenina. Queridos amigos, ¿están listos para descubrir si su mujer les es infiel? ¿Ah? Si su mujer repentinamente llena de flores la casa, buques por todos lados, y usted, con cara de pregunta la mira, y ella le responde con una cara angelical. Ay, mi amor. Hacía meses, años que no iba a la pérgola. No te imaginas lo linda que está. Tú en la pérgola. Pero si apenas conoces Plaza Italia. Bueno, estamos frente a un síntoma bastante común y que suele pasar desapercibido. Si su mujer repentinamente decide cambiar toda su ropa interior, aparece mucho colalés, encaje negro, insinuaciones eróticas. Perdón, ¿tú te gastaste una fortuna? ¿Qué significa todo este ajuar? Es que quiero verme linda con mono. Linda para ti, por supuesto. No, no, yo ahora no puedo. ¿Por qué no dejamos la reunión para mañana? Pero si te estoy diciendo que ahora es imposible. Ya, gracias por tu comprensión. Ya, te estoy llamando. Chao. No, ¿sabes qué? No, Cristóbal, te juro. No encuentro nada que ver que deje de ir a trabajar porque yo estoy aquí. O sea, por favor, no. Pero si es una reunión sin importancia. No te preocupes. No, pues, ganso. Yo no quiero que suspenda ninguna reunión por mi culpa. Además, yo ya me voy. No, Feña. No, Feña. Tú no tienes por qué irte a esta casa si no quieres llegar a la tuya. Además, yo no tengo ningún problema de que te quedes aquí todo el tiempo que tú quieras. Gracias, te juro. Pero no, ¿sabes qué? Las niñitas me están esperando y... No sé, pues. Paloma, o sea, la Feña nunca en su vida no había dormido en su casa, ¿cachai? No sé, yo creo que lo está pasando súper mal. Esteban en la casa, sin pega, sintiéndose un inútil, achacándola a ella porque, ¿sabes qué cantidad de cuestiones se vuelven a la tuya? Sinceramente, eso fue la gota que regalzó el vaxor, ¿cachai? Pero es que yo creo que tiene que estar en la casa su mamá, ¿dónde más? Uy, pero qué cerrada, palo. Uy, la carita de puto, ¿qué pachó? Qué rungo hecha bolsa, po. Cacha la cuenta de la clínica. A ver, cachate la cuenta de la clínica, po. Tengo una semana para pagarla, una semana. Y ninguna facilidad de pago, nada. Pero, pero, ¿qué onda tanto? Pero ya te dije lo que tenés que hacer. Acércate a Max y pídele la plata. ¿Qué pasa? Nada, que no quiero que el Kiki escuche. Pero ya el Max vino para acá. No, pero ¿qué hiciste, guayana? ¿Te puedo contar ahora que está el Kiki? Bueno, pero ¿qué le piste la plata o no? No, o sea, prefiero vender un riñón antes que paguele plata a ese hueón. Ya, pero ¿por qué no te metes tu orgullo por la raja, hueón? O sea, hace práctica. Él tiene la plata y tú, no, punto. Sí, pero el dicho no está a la venta. No soy pendeja, ¿ah? De verdad no soy pendeja. O sea, con la vida de los hijos no se juega. ¿Sabes qué, Palomita? Te voy a pedir un favor súper en buena. No te pongo un gai negra, Leo. Ya, no, no, no me culpáis con esa hueona. Perdóname, pero es que yo sabré lo que hago con mi vida. Porque yo no voy a permitirle a ese hueón que se quiera meter en la vida de mi hijo. Porque primero me lo va a pedir una vez al mes. Después, dos veces a la semana, hueón. ¿Cachai? Y al menos lo que cante un gallo, lo tengo metido en la casa de él. Porque claro, pues él le puede dar todo lo que yo no le puedo dar, ¿cachai? No, chico, sí, sí. Ya, ya. Ya, si la vida es súper complicada, si yo sé. Sí, pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Bueno, ahí veré qué hago, po. Algo tendrá que ocurrirse. ¿No sabés qué más buena? Yo te voy a pagar la cuenta. No, pero... Renata, acabo de quedar sin pegas. No, pero yo sé de dónde puedo sacar plata. Sí, mira. ¿Qué quieres hacer? Estoy manejando unos ahorrillos que creo que los puedo destinar a un mejor fin. ¡Ay, las amiguitas! ¡Ay! ¿Y qué le parece? Muy bien. Está muy bien cuidado. Así que pasemos ahora y rediceremos la zona. Bueno. Le iba a pedir que el cheque me lo deje abierto, por favor. Ningún problema, no se preocupe. Estupendo. De todas maneras, quería felicitarla porque ese auto está impecable. Está como nuevo. Es nuevo. De verdad. Y disculpe la indiscreción, pero ¿por qué lo está vendiendo tan pronto? Ay, dijimos que hoy es mi día de buenas amanitas. Bueno, estaría faltando su firma. Ah, perfecto. Disculpe, pero... Este auto no está en su nombre. ¿Cómo que no está mi nombre sin mío? La inmundo, mon. Hijo de... ¿Cómo se te ocurre hacerme pasar una vergüenza así? Tú eres literalmente un hijo de puta. Oye, oye, vamos por partes. Primero, ¿por qué estabas vendiendo el auto que con tanto esfuerzo y con tanto cariño yo te regalé? No lo voy a creer. No me hagas reír que se me abre la úlcera. O sea, perdóname, pero ¿qué esfuerzo puedes invertir tú en hacer un mandito, cheque? Bueno, pero con eso no me estás respondiendo porque estabas vendiendo el auto y a muy mal precio te diré. ¿Y a ti qué te importas esas cuestiones mías? Déjame las cosas claras. Yo seré caliente, pero no soy huevón. Ah, no, huevón. Mira, lo único que yo tengo que decir es que yo quiero lo que es mío. ¿Me entendiste? ¿Y ustedes? ¿Por qué están encerrados? Ya, mi niño hermoso. Llegamos. ¡Llegó mi familia! ¿Cómo están? ¿Y tú? ¿No se supone que estás en reposo absoluto? ¿Qué están cocinando? Un turrón de vino. Es que para que me disculpen por lo de las mariachis. Sí, claro. Me dije, a Rafael le gusta el turrón de vino, entonces ¿por qué no lo hago uno? Lo hice. ¿Qué pasa, mi pitufo? ¿Qué pasó? Tuvo un ataque de pánico escénico. Me llamaron a la tienda y lo tuve que ir a buscar urgente al jardín porque tenía que disertar del sistema solar frente a sus compañeritos y se paralizó. Así es cierto, mi amor. No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Campé no quiere ir al jardín? Venga, mi amor. ¿Te versemos? A ver. ¿Qué es lo que pasa? Chiquitito, cuidado, mi amor. ¿Qué pasa? Pero si usted tiene personalidad. Tú no puedes ser tan tímido. Además, ¿qué importa? Tienes que atreverte a disertar frente a tus compañeros y no te van a hacer nada. No te van a morder, no te van a molestar. Además, que imagínate cuando seas grande y tengas que hablar frente a un montón de gente, va a ser muy entretenido. Sobre todo en el segundo básico, cuando haga su MBA. Porque, mi amor, vaya a jugar con el Orión, ¿ya? Yo me estuve ladrando toda la mañana porque te echaba de menos. Tan feo ese perro. No me ayudas tanto, Julián. Además que tú estás en capilla, ¿eh? Julián, por la cosa de los mariachis. Pero es que le exigen tanto a los niños ahora, en tercero básico ya están con psiquiatra. ¿Por qué no los dejan ser niños? Julián, si es que uno no estudia, no tiene futuro y eso tú lo sabes. ¡Ah, chucha! ¡Habló Dios! Entonces yo debo ser un loser porque estudié teatro. Y no estudié ingeniería comercial o astrología como tú. Astronomía, payasito. ¿Qué? Y mira, lo que te quiero decir... A ver, a ver, a ver. A ver, Rafa, déjame a mí, ¿ya? Mira, Julián, yo no quiero que tú le des un mal ejemplo a mis hijos. Además que yo creo que ellos tienen que estudiar en la universidad. Y ojalá en una universidad tradicional. Oye, yo estudié en una universidad tradicional y no tengo pega. O sea, nada te asegura nada. Bueno, además que tú no tienes mucho derecho a opinar tampoco. ¿Por qué? ¿Porque no tengo plata para pagar el jardín de mis hijos? ¿No puedo opinar? No, no es por eso. No puedo opinar, ¿sabes por qué? Porque te has borrado durante todos estos años la educación de tus hijos. Y si te interesa tanto el estrés del Roque, entonces aprende a ser un buen padre y no un hermano para ello. Porque la falta de figura paterna, eso los estresa, los inseguriza y los deprime. No el colegio y el estudio. ¿Te quedó claro? No. Lo que me queda claro es lo que ustedes quieren hacer con mi hijo. O sea, si mi hijo en tercero va, se conoce a de tres idiomas y es un perdedor como su padre, ¿cierto? Eso es lo que me queda claro. Con permiso. No te preocupes, mi mesita preciosa. Yo ya no tengo nada más que hacer aquí. En cuanto a ti, Raimundo, conversamos después lo de mi internización, ¿no? Adiós. Chao. ¿Y? ¿Qué? 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 No, no, para que sepa yo, lo único que estaba tratando de hacer era solucionar nuestro problema con los japoneses. Además, te tengo malas noticias, fíjate, porque la Renata no aceptó la oferta que le hice para que volviera a trabajar con nosotros. Pero, ¿por qué tiene que venir aquí? ¿Por qué no la llamaste por teléfono? Además, porque estaban encerrados, Raimundo. Ah, no, 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 no. Si viniste a hacer otra de tus escenas de celos, por favor, dejémoslo para más tarde, ¿quieres? Ahora estoy muy ocupado, tengo que encontrar un nuevo ejecutivo para que no perdamos el negocio con los japoneses, pues. Ya está bien, está bien, mira. Estuve pensando y creo que lo mejor es que nos afemos de este lío y nos olvidemos del negocio de los japoneses. Regio. Por mí, ningún problema. Total, perderse cinco palos verdes no es el fin del mundo. No sé qué piensas tú. Bájate, Vicente, no te puedes agitar. Pero, mamá. Bájate. Es que jugar fútbol contigo es más fácil que jugar al lujo con la abuela. ¿Por qué, vos? ¿Qué vas? ¿Por qué eres mina? Bien buena. A ver, tíra vos. Ya, vos. Tíra vos, a ver si eres tan chorito. Ya, vos. No sabéis nada con la chiquita que te estoy curando. La sé que en el colegio. Ahí va. Dale, dale. Buena, Maite. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Estoy súper bien. Ya, vamos para la casa que toca la glicemia. Pero, Maite. Dime, ¿y te qué? ¿Te picas? No, no me piqué. Vamos para la casa. ¡Ah! ¡Ay, mi! ¡Ah! Vicente. Vicente, Vicente, mírame, mírame. No duele. Mírame, mi amor. Mi amorcito, mírame. A ver, a ver. Venga, venga, venga. ¿Te la creíste? Cabre de mierda, vos. Ven pa' acá. Yo, que soy diabético. Ay, que soy diabético. Diabético. Vamos a ir a comprar el pan y te vas a ir a la cama. Anda, a buscar tu pelota. Rápido. Eso. Se te van aquí. Venga, peor. Ay, sí. Oye, Rocky. Así que no quisiste aceptar sobre el sistema solar y los planetas. No. No importa, no es tan importante. Además, están tan lejos. ¿Cierto? Oye, ¿sabes qué? Hay cosas mucho más importantes. ¿Cómo qué? Como la gente que no tiene dónde vivir, que no tiene un peso, que tiene hambre. ¿Sabes qué? Mira. Yo acá tengo algo mágico. Mira. Esto es como la fórmula X para la chica súper poderosa. Es como... Es tan importante como el agua para Bob Esponja. Mira. Es una piedra mágica. Sí, una piedra mágica. Mira, mira, mira. Pon la manita. Con esta piedra mágica, si tú dices unas palabras, puedes convertir a tu tío Rafael en un sapo. O a tu mamá en una bruja. Pero no queremos eso, ¿cierto? No. Esta es una piedra mágica que te va a quitar el miedo. Con esta tú puedes hablar delante de todos los niñitos sin miedo. Yo tengo una igual a esta y la uso para actuar. Así que cuando tú tengas que disertar, vas a llevar tu piedrita y te va a ir súper bien. Bueno. ¿Ya? Mister Nakata, el caballero es Jorge Seltzer, uno de nuestros mejores ejecutivos acá en la empresa. Él va a estar a cargo de su negocio de ahora en adelante. Por supuesto, yo voy a estar junto a él supervisándolo en todo. Y yo también, por supuesto. Sí, sí. Y Mercedes también va a estar supervisándolo todo. Todo. Mi serenata o no vienes. ¿Cuál? 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 Para la mujer más linda y tierna que conozco Gracias por cuidar A mi pulguita Manuelita Cristóbal Qué mierda Cristóbal El imbécil del jardín infantil Así que regalando rosas al hueón Nelly ¿Usted sabe o se acuerda quién trajo estas rosas? Ah sí, ¿cómo fue que dijo que se llamaba? ¿Era medio chascón? Sí, sí ¿Cristóbal? Eso Mire Nelly La próxima vez que usted deje entrar a ese Cristóbal aquí en la casa Queda despedida, ¿me entendió? Sí, don Esteban Mercurio, Venus, Tierra Bien Ahora viene uno que es igual a un día de la semana Marte ¡Bien! ¿Y ahora? Murano Martino Plutón ¡Terminé! ¡Bravo! ¡Bien! Mi amor Te felicito, estoy muy orgullosa de ti ¿Viste? ¿Cómo se sabe los planetas? Gracias, Julián De verdad a mí no se me habría ocurrido hacer eso Gracias Bueno, vamos a comer ¿Quién quiere turrón de vino? Yo no, quiero pizza Ya vayan a lavarse con la mano mis niñitos lindos ¿Y a quién más quiere pizza? Yo Gloria ¿Sí que pasa? ¿Cómo? A ver, Gloria Yo tengo la cuenta corriente al día ¿Cómo? Espectáculo mexicano, González, González ¿Qué? ¿Qué? ¿Que rebotaron el cheque porque la firma no era la mía? Duérmate, duérmete Dios mío, que visita tan ilustre O no sé, a lo mejor ustedes me traen la pizza vegetariana que acabo de pedir ¿No? ¡Dente! Escúchame eso, no te hagas el sordo Mamá, pero lo he repetido cien veces No soy la abuela Bueno, es que no quiero que lo vuelva a hacer porque me asusté mucho Esa es la idea, Pumete Última vez, ¿entendiste? Última vez ¡Ey! ¿Esa pelota es tuya, Vicente? Sí, esta pelota es mía Pero, ¿cómo sabés que me llamo Vicente? Porque es lógico, mi amor El señor, de haber escuchado cuando yo venía gritando Vicente, Vicente, Vicente Tú se lo escuchó y por eso sabe que te llamo Vicente Pero, ¿él salió del edificio? Sí, bueno, tú siempre me dices a mí que grito mucho, tan fuerte, que no eres sordo Todo eso, bueno, grité tan fuerte que el señor escuchó Eso es ¿Cierto? ¿Por qué no me decís que es un vino que te está esperando? Por más que se ve mejor que el chique Eh, mira, tu mamá tiene razón Tiene razón No, si yo soy un vecino nuevo, llegué hace poco Y lo único que quería saber era si... Bueno, si te gustaría jugar a la pelota conmigo Ah, bacán Porque acabo de jugar con mi mamá Y atajó un penal Y cacha como que yo Ya, ya, Vicente, ya Andate para la casa que te toque la glícemia Partiste Ay, hasta viva Vicente ¿Y tú cómo te llamas ahí? Pancracio Pero le dicen Pancri Ya, andate A mí me dicen vino Ya Partiste, partiste Ya, ya, ya A medirte, a medirte Chao, Pancri Chao Eh, ya, pues ojalá podamos jugar juntos Ya, andate Andate nomás Chao ¿Cómo se te ocurre venir a meterte aquí? ¿Cómo puede ser tan cara de raja? ¿Qué tienes en la cabeza? Oye, cálmate, por favor Tranquila, ya Este cabrón es maravilloso Él es increíble Gloria, yo no he firmado ningún cheque Mira, los mariachis Fue un regalo que me hicieron Gloria, yo te llamo más tarde, ¿vale? Gracias Uy, qué bueno que por lo menos lo encuentras maravilloso Te felicito y te voy a poner al día Te voy a contar que el bicho desde que nació ha sido un niño maravilloso Hace 11 años, escúchame 11 años, ¿cachai? 11 años que él es un niño maravilloso Y tú ahora quieres venir y recuperarlo Convidándolo a jugar a la pelota ¿Pero qué te pasa, weón? ¿Qué te creís, pelotudo? ¿Que está ahí en un comercial de vino en caja? Bueno, los mejores momentos para compartir en familia, weón Oye, oye ¿Qué te había imaginado que chucha tenía en la cabeza? Cálmate, por favor, cálmate Tanto grito, tanto carabato, por favor Todos nos equivocamos en la vida Ya todos nos equivocamos por lo menos en la vida Y tú no tienes idea No tienes ni una más leve sospecha De lo que han sido estos 11 años Sola con el bicho Claro, porque tú Mientras estabas jugando fútbol americano, weón En el Golden Gate Park Yo estaba con Maciti Pasando un coche de guagua sola Por el parque forestal Oye, pero tranquila Ya, y mientras tú Estabas tratando de pasar de año en Berkeley Yo estaba haciendo una ecografía En un hospital público Sola Y mientras tú Te estabas comiendo una gringa, weón ¿Yo qué estaba haciendo? Haciendo dormir al bicho Sola Y cuando él empezó a caminar Ya, pero Maite Maite, tranquila Por favor, ya Oye, ojalá existieran los milagros Volveríamos el tiempo atrás ¿Tú sabes qué? Ay, weón ¿Qué te creí, weón? ¿Que yo soy la misma Pendeja asopada Y falta cariño que conociste? No, weón Yo a ti no te necesito Así que si tú quieres Puedes volver a tu linda casita En la dehesa Con tu linda mujercita Tu linda guaguita Porque nosotros No te necesitamos Ya tenemos suficiente atado Déjanos tranquilos Ya, está bien, está bien Pero déjame colaborar Por lo menos Yo puedo colaborar con Con los gastos Por ejemplo Ah, claro Porque seguramente Estás trabajando de gerente En alguna de las empresas De tu papito No, no, no Soy enólogo ¿Ya? Y créeme Que no No me sobra la plata ¿Ya? Qué interesante Y qué bueno por ti Porque el bicho Nunca recibió Ni un peso tuyo Ni lo va a recibir tampoco Así que tu viña Y tu plata Te la podéis meter Por la raja A ver, Julián A ver qué creste Hiciste con el chequeo Yo lo iba a recuperar Pero ellos lo cobraron antes Pero Julián ¿Qué condoro Te mandaste ahora Por la cresta? Me cagó con 200 lucas ¿Qué? Mira, mira Esta No te la voy a perdonar En resumen Mister Nakata Quiere que vuelvas ¿Es así, mami? Sí Bueno Permiso Vas a tener que disculparme Pero la mami me pidió Tener una conversación contigo A solas Permiso Mira, Renata Por alguna extraña Y desconocida razón Mister Nakata Está muy Pero muy Entusiasmado contigo Tendrá buen gusto El hombre, Poye Puede ser, claro Mira, voy a ser bien clara Hay mucha plata en juego Te necesito Así que Quiero saber ¿Quieres o no quieres volver? Depende de las condiciones ¿Qué condiciones? Quiero un aumento de sueldo Eso lo ve el directorio No hay ningún problema Lo puedo poner en tabla Pero yo también Tengo una condición ¿Tú dirás? Quiero que te alejes De Raimundo Siempre A Raimundo no me interesa Quiero una oficina más grande Te puedes quedar con la de Esteban No quiero más intrigas Más comentarios en la oficina ¿De qué intriga estás hablando, Meme? Por favor Quiero una secretaria para mí sola Y además quiero un mes completo de vacaciones Está bien Hecho Estupendo ¡Ah, Meme! Se me olvida lo más importante Claro Exijo que se me pida perdón por el daño moral Por los cuestionamientos a mi persona Y sobre todo Por el daño a mi imagen profesional Por supuesto En presencia de todo el directorio Si no, no vuelvo ¿Te fijáis? ¡Me escuché ya! Esteban Hola, ¿cómo estás? Déjame entrar No, tranquilo Tranquilo Ya yo no estoy ocultando a nadie Mucho mejor Va a ser más fácil sacar a mi mujer A ver, ¿cómo que sacar? Yo no tengo nadie a la fuerza aquí, compadre Bueno Dile como quieras Pero yo sé perfectamente Que mi mujer está acá Me la voy a llevar ¡Fernanda! ¡Fernanda! ¡Cálmate! ¡Cállate! 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 Julián se va ahora mismo de esta casa Toma todas tus juegas Y ándate Es que lo que hiciste no tiene nombre Sí Tiene un nombre Se llama Robo Oye, yo no soy ningún ladrón ¿Cómo que no? Si ese cheque no era tuyo Era de Rafael Y era para la casa Pero es que yo lo hice Para darle un regalo En su aniversario Esos mariachos lo cobraron antes Y era un cheque a fecha Permiso Pero juro Pero juro Que yo no entiendo Yo pienso, pienso Y no entiendo Cómo pude haber estado casada contigo Pasáis sobregirados Le pedís plata a medio mundo Y ahora pretendes que yo crea Que lo hiciste de buena onda Por favor Oye, escúchame Yo lo tomé porque salía tu nombre Oye, ¿desde cuándo tienen cuenta bi-personal? Ustedes dos ¿Qué no importa? Claro que me importa Porque nosotros no estamos separados Y no estamos separados de bienes tampoco Bueno, de estupia no me separé de bienes contigo Porque aquí la única que genera Y que ha generado plata Siempre soy yo Y ahora ándate Ándate, por favor Paloma No me hagas esto Jamás te habría echado a la calle Yo te tendería una mano Si todo lo mío es tuyo Pero si tú no tienes nada Yo lo único tuyo que tengo son tus hijos Y ahora ándate, por favor Ándate Toma Me voy a enfermar Afuera hace frío ¿Cómo que hace mucho frío? ¿De qué estáis hablando ese calor? Y por último Toma de un coper Y me van a echar el calor ¿Dónde voy a ir? ¡Me importa un poco! Ya Llame a un radiotaxi Te están esperando afuera Aquí tenís cinco lucas Te vais Cagando en la casa Suéltame, Esteban Suéltame Esteban, esa no es forma de tratar a tu mujer Mira, yo no voy a aguantar que tú y este imbécil se siguen riendo de amigas Nadie se está riendo de ti, Esteban Mira, solamente porque eres la madre de mis hijas No te tiro un par de garabatos como te mereces Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¿No llegas a dormir? ¿Dejas a tus niñitas botadas? ¿No llamas? Yo llamando a todas tus amigas para saber dónde estabas Y nada de mierda sabía dónde estabas Y me preguntas, ¿qué me pasa, güey? Primero que nada, yo no dejé a la niñita botada A la niñita quedaron con la Nelly Y si me tuve que ir de la casa es porque nosotros estamos bastante mal No sé si te has dado cuenta Porque anoche me trataste pésimo Me humillaste Me denigraste Y si no eres capaz de pedirme perdón Y hablar conmigo con respeto y con madurez Entonces me tengo que ir de la casa Yo no tengo alternativas, ¿sabes? Mira, yo no quiero seguir hablando nada delante de esta imbécila Así que por favor, vamos Escúchame Escucha a tu mujer, güeyón ¿Y por qué te metí, güeyón? Si de mierda Mandándole flor a la mujer casada Qué bonito, güey Ese es tu truco para agarrártela Para tirártela, güeyón Es tan fácil que te sale, güey Tan fácil es mi mujer, güeyón No, 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 no